Chicos, bienvenidos a Código TV. Acá vamos a presentar el programa de hoy lo que es Abriendo el Ojo Perú 2016. Realmente va a estar reinteresante. Lo venimos haciendo varios años consecutivamente. Este año van a haber grandes sorpresas, tenemos grandes expositores. Por ejemplo, venimos con Código y Latin Spot. Vamos a abrir el Ojo 2016 en Perú con Joaquín Bonston, DC, del grupo BBH de Londres. John Raúl Forero, que es VP creativo de Ogilvy & Mother Colombia. Y Roberto Wobby Coimbra, presidente regional de Soho Square. También hará un momento especial con la agencia Fahrenheit DDB. Los fundadores Alberto Huachet y Ricardo Chadwick conversarán acerca de los alcances, éxitos y futuro de la agencia Fahrenheit DDB. Así que no se lo pueden perder. Habitualmente también hay talleres en la mañana que los organiza en la calle juntamente con Código. Atento chicos, los talleres van a ser reinteresantes. Tenemos dirección de arte, creatividad y creatividad digital. Así que estos talleres se abren muy temprano en la mañana. Ustedes ya saben cuál es el formato. Tempranito en la mañana los talleres y por la tarde la exposición de estos tres gurús de la publicidad. No se lo pueden perder. La dirección, la cita es la misma. Siempre en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. Avenida 28 Julio 776. Mira, realmente va a estar espectacular. Chicos, atento. Matriculemos temprano. Compre las entradas con anticipación. Y ya sabes que Abriendo el Ojo es la previa al Gran Ojo Iberoamérica en Buenos Aires en el mes de noviembre. Así que va a estar realmente espectacular. Compre sus entradas. Tome en contacto con la producción. Y matriculense porque los talleres siempre como son un éxito revientan y no queremos que te quede afuera. Así que la cita es con Abriendo el Ojo Perú 2016. Este 16 de julio. Ahí nos vamos a ver. Trabajas antenas. Chau. Y ya sabes que Abriendo el Ojo. ¡Vamos! Y ya sabes que te quede afuera. Gracias.